¡Salud! ¡Feliz Navidad para todos! Y que el niño les traiga paz, alegría, felicidad y sobre todo mucha, pero mucha salud. Y por supuesto amor, y mi regalo del amigo secreto de este año. ¿A que no adivinan qué fue? Como saben que me gusta tanto, me acaban de regalar, miren esto, una patica de un ibérico de bellota con certificado y todo. Y dice así, Fermín, este ibérico de bellota, Fermín, viene de un grupo de Pure Ibérico Free Ranch Pigs, cochinos ibéricos de libre andar, que andan libremente y comen libremente la bellota. Que está alrededor de la tierra donde ellos se crían. Desde octubre 18 hasta marzo del 19, que es la temporada del acorn, de la bellota. Ellos duplican su peso comiendo la bellota, grama y todo lo que la naturaleza provea. Fue beneficiado en la campaña del 18-19 en la facilidad de Fermín bajo las estrictas normas y controles de salud requeridos por el USDA and the FSIS. El resultado analítico de sus ácidos grasos comprueban que esta pieza es de bellota con los siguientes porcentajes. Ácido oleoico mayor de 53, ácido linoleico menor de 10.5, ácido palmítico menor de 22 y ácido estiárico menor o igual a 10.5. Así que, gracias a mi amiga secreta, que no les voy a decir quién es, pero les voy a dar una clave. Es muy linda, es rubia, muy joven y me adora. Esto lo firma el presidente de la firma Fermín en la alberca España, junio 20 del 22. De modo que aquí tengo mi ibérico, ahora lo voy a destapar, lo voy a montar y la idea de este video es enseñarles lo que aprendí recientemente en Madrid, cómo cortar correctamente una pierna de ibérico de bellota. ¡Salud! ¡Qué rico está este uiquicito! Ya tengo mi pata de jamón de bellota, 100% de bellota, montado aquí en el arnés, suavemente porque ahora le voy a dar una vuelta. Vamos a empezar a cortar, según me enseñaron en Madrid, fusión. Primero vamos a hacer un corte tipo longitudinal aquí hasta el hueso. ¿Ok? Ya he hecho ese corte. Ahora vamos a voltear un poquito la pata. Un poquito. Para hacer un próximo corte del lateral. Levantamos. Aflojamos un poquito más. Porque esto no es fácil, no vayan a creer que esto es soplar y hacer botella, ¿no? Apretamos para que no se nos mueva. Y nos vamos a venir con el mismo cuchillo. Y la idea es quitarle esa piel que tiene gruesa de protección. Pero este lo vamos a hacer con algo más, todavía más violento. Lo vamos a hacer con un exacto aquí. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Porque lo que queremos es quitar esa primera grasa que no nos vamos a comer. Lo levantamos y lo volteamos del otro lado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos venimos por aquí. Más o menos hasta aquí. Y ahora empezamos a separar esa capa. Déjame ponerlo en su posición como él va a quedar definitivo. Esto no es fácil, especialmente si tú no eres experto en jamones. Pero vamos a aprender. Todos vamos a aprender. Ok. Ahora con este cuchillo. Vamos a empezar a limpiar. A quitar toda esa capa. De grasa. Miren qué belleza. Pura grasita. Voy a poner este plato aquí. Esta no era la intención de este plato. Pero. Por ahora lo vamos a usar con esta intención. Vamos a seguir limpiando. Este lado. Qué belleza. Miren. Hacemos lo mismo por este lado. Por donde hicimos el corte. Y aquí ya empieza a aparecer nuestro, nuestra carnita de jamón que nos vamos a comer ahorita en un ratico. Miren. Miren qué cosa más bonita. Vamos quitando. Vamos quitando. Esa capa de grasa. Que por cierto la podemos usar para la manteca, para las caragotas negras. Eso lo vamos a guardar para las caragotas negras. Mejor dicho, para los frijoles negros. Quitamos un poquito más aquí. Seguimos quitando otro poquito por aquí. Y empieza a aparecer poco a poco. Miren qué belleza. Vamos a quitar aquí esta capita. Porque quiero dejarla limpiecita. Quitamos aquí. Quitamos aquí. Vamos a quitarle un poquito de este lado también. Vamos a voltearla. Para que sea más fácil el trabajo por este lado. Ya ustedes ven cómo va quedando. Va apareciendo. Eso que tanto gusta. Y esto es pura grasita. Ahora. Finamente. Vamos a cortar los pedacitos. Para nuestros comensales. Bien finitos. Con este cuchillo especial para eso. Lo vamos poniendo aquí. Uno al lado del otro. En la medida que más practiquemos. Mejor saldrá. Qué belleza. Lo ponemos aquí en el medio. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza de regalo. Qué belleza de regalo. Esta patica. De ibérico de bellota. Omega 3. Omega 3. Puro. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué belleza! Esto con un buen vino de la Ribera del Duero ¡Mírenme! ¡Miren qué belleza! ¡Oh my God! ¡Ulala! ¡Propio banquete! Vamos a limpiar un poquito por aquí con este cuchillo para ir sacando de aquí también tal corte original que habíamos hecho ¡Qué maravilla! Un poquitico vamos a limpiar aquí porque es importante lo que no nos vamos a comer toda la pata hoy la grasa del mismo cochino de la misma pata protege el resto de la pata que no nos vamos a comer ¡Qué belleza! Esto es espectacular para hacer unos frijoles negros o cualquier otra preparación que ustedes quieran ¡Qué belleza! creo que si le hacemos así con el cuchillo recogemos esa grasita y con esta misma grasita es que lo vamos a proteger al final y aparecerán los fantasmas todas estas noches cortando ibérico de bellota mientras yo duermo plácidamente vamos a quitar esta grasita esto es lo más rico que hay la grasita de esta vez y esto es lo mejor para las arterias omega 3 ¡Wow! y así vamos a ir cortando nuestra pierna en las quitas muy finitas que las podemos comer con pan solas una buena copa de vino al final cuando no vamos a cortar más la cubro con parte de esa grasa y la envuelvo en papel plástico para que se mantenga húmeda y no se reseque espero que les haya gustado cómo cortar una patica de ibérico de bellota esta es mi cuarta pata que corto apenas todavía como dicen los americanos there is a lot of room for improvement hay mucho que aprender todavía pero ahí vamos lo importante es que la estamos y la vamos a seguir disfrutando esto tiene muchos beneficios para la salud síganse suscribiendo al canal CLQ Chef Solutions gracias por sus comentarios gracias por sus peticiones ¡Salud! ¡Qué rico está este huequicito! ¡Y qué rica está mi patica de ibérico de bellota ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Lo mejor para todos ustedes! ¡Y seguimos en... ¡Gracias a ver! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Gracias a ver!